Durante un enfrentamiento entre pandillas, fuerza armada y policía, un niño de 10 años murió la noche de este martes cuando se encontraba jugando a la orilla de la línea férrea de la comunidad Adesco Flores, en Ilopango. El ministro de Defensa dijo que ya se encuentran investigando cómo sucedieron los hechos, ya que hay personal militar involucrado. Inicialmente lo que sufrimos es que pudiera haber habido algún enfrentamiento y pudiera haberse disparado y haber habido lo que se llama daño colateral, pero eso no lo hemos confirmado, ¿verdad? También nos informaron de que lamentablemente este niño murió. Payés confirmó que los efectivos de la Fuerza Armada que participaban en tareas de seguridad en la línea férrea en Ilopango ya se encuentran detenidos en vías de investigación. Sí, en este momento el personal que andaba en la zona está detenido para investigación, ¿verdad? Pero, como le digo, la versión en este momento más clara que tenemos es que hubo un enfrentamiento con pandillas en nuestro sector en donde participamos nosotros y policía, ¿verdad? Pero, supuestamente, se dice, se está diciendo que no lo hemos comprobado, que uno de los disparos de uno de nuestros elementos chocó y salieron astillas y una de ellas le cayó al niño. Pero eso todavía no lo hemos corroborado. Según testigos, un militar disparó por equivocación al menor durante un operativo en contra de un reconocido pandillero de la zona. También aseguran que el soldado que supuestamente hizo el disparo bajó a la escena a recoger el casquillo. El ministro Munguía Payés dijo que las investigaciones serán las que determinen lo que realmente sucedió. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com.